Amigos de Comic Clan, bienvenidos a Otra Cápsula, que estamos aquí con nuestro compañero, el director Fabián Acosta, que hoy nos va a hablar, ya me dijo que vamos a hablar, de uno de mis superhéroes favoritos del anime, un superhéroe muy atípico, el pelón favorito de todos los heterólogos. El pelón, ¿verdad? El comerá, el saltado, ¿no? Pues eso, platícanos de One Punch Man. Pues One Punch Man, sin duda, es un anime ya por demás conocido, pero no está por demás hacer alguna serie de reflexiones en torno a este ser desangelado, yo diría que muy postmoderno, que lleva una existencia muy mini, muy apática, el señor ni trabaja, ni estudia, su única afición son los mangas, tiene un pequeño departamento muy nipón, muy japonés, en donde vive con los enseres mínimos este señor, pero un buen día le toca la de malas, de encontrarse con un monstruo. En la realidad de Saitama, la humanidad, sobre todo la privilegiada, la dotada de poderes, los que tienen ciertas singularidades se dividen en héroes y monstruos, y le toca toparse con un monstruo, creo que clase tigre, con forma de cangrejo, el cual lo han, digamos, grafiteado un niño que tiene una prominente barbilla, y desea a este cangrejo, este monstruo, este horrendo y asqueroso ser, desea aniquilar a ese niño que se ha burlado de él. Y, oh sorpresa, aparece Saitama, pero el Saitama que aún tiene pelo, y lo enfrenta, y se decide él, en ese enfrentamiento en el que por poco lo mata, a entrenar hasta convertirse en un ser sumamente poderoso. El costo que tuvo que pagar, pues hacía los Lex Luthor, fue perder el cabello. ¿Te acuerdas cuál fue su régimen de ejercicio? Sí, claro, yo lo sigo, yo lo sigo, pero al 10%, porque ya ves que son 100 lagartijas, 100 sentadillas, 100 abdominales y 10 kilogramos, todo lo hago en la mañana que voy tarde a trabajar, es un kilómetro de aquí al camión, corro un kilómetro, hago mis 10 sentadillas, mis 10 abdominales, por eso ya el pelo se me va cayendo al 10%, si te fijas. No va a falta que no tenga superpoderes y el único que pierda sea el cabello. Pero platícanos por qué este superhéroe es muy atípico, porque no es vulnerable, entonces todos los superhéroes tienen como su lado débil, su vulnerabilidad, que es lo que los hace especiales, pero siendo un ser que de un golpe mata a un monstruo gigante y que a él es prácticamente invencible, ¿qué lo motiva? Es curioso, ¿no? Él está, como dice por ahí, un rap que le dedicaron estos compositores que les gusta inspirarse, ese tipo crono zombie, que les gusta inspirarse en los videojuegos, en uno de ellos dice, estoy hasta la madre de ganar. Sí, en todos sus enfrentamientos, él sale victorioso, de ahí el nombre One Pushman, de aniquilar a cualquier rival, a cualquier monstruo que se le ponga en frente, aniquilarlo de un golpe. De hecho, también es destacada su habilidad que un cyborg, ¿te acuerdas? Geno, sí, Geno. Se le presenta y, Sensei, por favor, enséñeme sus técnicas. Sí, One Pushman, Saitama, es una parodia, es una burla a los superhéroes norteamericanos o estadounidenses. Estos superhéroes que, como bien lo dice una obra que dirigió unos intelectuales, digamosle, metidos en el asunto de los cómics, se llama Los Héroes y la Filosofía. Bueno, un capítulo de esta obra, que si bien mal no recuerdo, escribió Matt Morrison, menciona qué tienen de heroicos. Pues lo que tienen de heroicos no es precisamente el luchar contra el mal, si ya entramos en el dicho de que son prácticamente invulnerables, por ejemplo, Superman. Su heroicidad reside en decidirse, precisamente, pudiendo hacer lo que les venga en gana, resolver esa disyuntiva moral, pues sí, dándole un sí al bien. Saitama jamás resuelve esa disyuntiva. Él simplemente sobrelleva sus superpoderes más que como una bendición, más que como un don, como una verdadera condena. Porque en realidad es un tipo verdaderamente solo, y tan sigue una vida anodina, tan tiene un nilismo existencial que resolver, que el pobre cuate, lo único que lo entretiene es irse a dónde, ¿te acuerdas? Al supermercado. Sí, sí, sí. A perseguir las ofertas. ¿Cuántas veces no dejó un enfrentamiento inconcluso o loculmiento? Sí, por irse devolvado. Por ir por las ofertas. Y esa imagen donde él va caminando de espaldas con sus bolsas de supermercado, ¿no? Eso se repite muchas veces, es muy recurrente. Esa es su pose clásica. Sí. Curiosamente, mientras que Superman siempre lo vemos como si fuera estatua griega, como nos encontramos con Saitama, pues muy mono, con sus dos bolsitas del supermercado, y atrás Genors, siguiéndole muy solicito, diciéndole para todo, Sensei, Sensei. Y también me imagino que es también un poco de parodia todas esas filosofías, porque, no sé si recuerdas, me gusta mucho que Genors le está pidiendo que lo enseñe, y de pronto él le dice una frase cualquiera, y de pronto Genors le busca toda una explicación filosófica a lo que le dijo su maestro. Eso es muy propio, porque habremos de contextualizar cultural y religiosamente, allá en Japón, el taoísmo, el chintoísmo, el budismo, se fundamentan en lo que se llaman aforismos, ¿sí? Y muchas veces el aforismo, o la frase, digamos, plagada de sabiduría ancestral, requiere de una interpretación, como ocurre, por ejemplo, con el Tao Te Ching, que son en realidad pequeñas estrofas que contienen alguna enseñanza, pero una enseñanza milenaria, y lo mismo ocurre con Genors, en su insistencia de mitificar un tipo que está completamente desangelado. Y que no quiere tener a alguien de discípulo. Porque no quiere la responsabilidad. Exactamente. Pues ya, digo, yo vi la temporada que existe, o todos los capítulos que existen en el anime, vamos a ver qué nos trae el manga, no me he adelantado. El manga está mucho más adelantado, y el mucho más es muy tapatío, está mucho más adelantado que... Saludos de Guadalajara. Sí, ahora sí queremos, no puede negar el tótem, ¿no? La etnia. Está más adelantado que el anime, vale mucho la pena, porque al igual que, o como es recurrente en todos los animes y mangas, pues hay un torneo, un torneo muy interesante donde Saitama entra de incógnito. Entonces, muy recomendable, no sé si me puede aventar el comercial, Panini está editando este manga, vale la pena también seguirlo. Pues vamos a seguirlo y esperemos también, porque digo, independientemente de que voy a seguir el manga, porque realmente se convirtió en uno de mis héroes favoritos, Saitama, por este pesimismo que tiene, no sé, pues también esperamos el anime, ¿no? Porque siempre es una adaptación diferente, como que es una versión un poquito diferente. Y algo que habría que decir a lo, digamos, a lo Mercier y Ade, metiéndonos en asuntos un tanto de antropología de las religiones, que Saitama en realidad retoma la esencia del héroe. El héroe, como en la epopeya de Gilgamesh, no es aquel que viene a rescatar a la humanidad, sino el que viene a retarse contra esa realidad para demostrarse a sí mismo, como lo intenta Gilgamesh, intenta demostrarse a sí mismo que es un ser divino. Gilgamesh crece con la idea de que es tres cuartas partes divino, pero para esto necesita buscarse enemigos como los demonios, Kuwawa o el toro celeste. Entonces Saitama lo que está buscando, lo que está habido, es de esa nostalgia ancestral del héroe, de encontrar un enemigo que esté a su altura. Y fíjate ahorita, no sé si te diste cuenta, y no es invento, por aquí anda un mosquito ahorita, que ha sido el único enemigo que ha hecho sudar Saitama, ¿te acuerdas? Ah, sí, el enemigo que lo hizo sudar y que no me acuerdo si lo mató a ganar. No, y antes le puso una rastrada al pobre de Genoche. Sí, 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 y por aquí anda uno, nos escuchó y es como valor de... Es una epidemia, es una epidemia, por así decirlo. Pues vamos a seguir, yo voy a subir del 10% al 20% los ejércitos de Saitama para ver si ya... Por lo menos que bajemos unos kilos, ya sería ganancia, ya si no adquirimos superpoderes, por lo menos que nos ahorremos la liposucción. Ya sería ganancia. Bueno, amigos, un gusto tenerlos, sigan nuestras redes sociales y vamos a seguir en las aventuras de nuestro papelón. Muchas gracias y... Hasta la próxima.